Acá se ven las grúas Ahí tienen dos carros No, perdón, nada más uno Y hay una, dos, tres, cuatro grúas Cinco grúas De todos modos, ahorita se les van a acabar los carros Pienso que Que vamos a hacer ahorita una gran diferencia Bueno, vámonos para acá Que ya están bajando a la familia Ya saben que le quitaron el carro Y acá viene otro Lo que van a quitar ¿Cómo estás? ¿Cuántas carros han ido hoy? No, no, no No, no, no No, no, no Pues aquí estamos enfrente del retén Ni modo Ahorita vamos a hacer la diferencia Ah, sigan apoyándonos Esto es lo que se necesita gente Ahorita vine aquí al autopartes a comprar este Una linterna que no tenemos allá donde está Está muy oscuro O sea, nada más sigan apoyando Y pues Allá vienen más carros Qué lástima Eso es donde se necesita gente que apoye Que en verdad quiera hacer una diferencia No destruirnos entre nosotros mismos Ah, es una lástima que se estén perdiendo carros De esta forma que familias se estén sufriendo La verdad este Pues pienso que Vienen de a dos O es por miedo O es precaución Pero pues pienso que no se Debe de hacer Aquí no pasa ningún carro Todo está allá tranquilo Bueno pues hay que seguir Ahorita les mandamos más videos De todos nos sigan apoyando Pásenles los videos a otros lados Para que vean la gente Lo que tienen que estar pasando Sus familias Sigan apoyándonos Gracias